¿Cómo están querida familia? Bueno, ¿qué pasa si ahora en invierno nos invitan a pasar un día al aire libre, a pescar, a hacer un día de trekking? Siempre pensamos, tengo la campera, tengo el polar, tengo el pullover. Pero cuando estamos allá, nos empieza a agarrar frío en las piernas y entonces decimos ¡ay, cómo no me traje una calza, cómo no me acordé de una media térmica, un mejor calzado! Así que hoy especial, todas las cosas que podemos utilizar de la cintura para abajo y que nos den abrigo. Vamos a empezar. Si tenés un pantalón, vos, cualquiera, el que te guste, el que te resulte cómodo, lo podés complementar con unos pantalones de primera piel. Esto, como vimos en otras oportunidades, se lleva pegado al cuerpo, hace que mantengas la temperatura corporal y la prenda que tenés arriba absorbe la transpiración. También, obviamente, lo podés complementar con una bombacha Domi, de las que vamos viendo en camuflado, en liso, en lo que a vos más te guste. En este caso, yo tengo una en color camuflado selva. Esta bombacha está íntegramente forrada en matelacé. Cuenta con sus seis bolsillos, o sea que podés llevar un montón de cosas sin mantener las manos libres, sin movilidad absoluta. Y tenés el plus de que está absolutamente forrado y te da mucho calor. ¿Para los pies qué es tan importante? Bueno, para los pies tengo para mostrarles. En este caso, medias camufladas, camuflado selva, camuflado hoja. Ahora, la particularidad que tienen estas medias es que tienen tres ajustes. Esto hace que si vas a caminar o si vas a estar de un lado para el otro, no se te haga un tubo, se te caiga la media para abajo y se te llene el pie de ampollas. Entonces, esto, donde vos pones la media, ahí se va a quedar. Esto podés usarlo para los que más les guste, tenemos estas así gorditas. Para los que no se animan tanto, tenemos en color lisa, en verde o en negro. Y para los que prefieren las cosas más finitas, tenemos medias de primera piel. También, obviamente, con los tres ajustes. Y acá les estoy mostrando una de algodón que la pueden llevar. Siempre recuérdense que todo lo que es primera piel, arriba tenemos que ponerle otra cosa. Entonces, por eso les estoy mostrando las medias pampa. Para completar todo esto, tenemos borseguíes y botines en marrón. En este caso, marrón y camuflado selva. También tenemos en colores negros. No me quiero olvidar, todo esto en todos los talles. Visiten nuestra página web que está absolutamente renovada. Todos los datos acá abajo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.